Hola chicos bienvenidos a lo mejor conmigo Gamer Vlogger Y se me olvidó poner esto Es que lo que pasa es que no me habían dado tiempo Oh fuck the logic Es que no me conviene traer tanto el Oh shit No alcanzo esa cámara Me encanta el paisaje que se ve atrás Quiero voy a tener cuidado Porque si Sabe que debía tener cuidado Porque Tengo trolling esperándome Al final del camino Oh shit que hay por acá Ajá Oh shit Me parece ser que me están esperando ahí Ajá No hay nada aquí O Allí hay algo arriba Oh shit Me parece ser Me parece ser que sigue por acá Así que no me preocupo Ok La parte del camino Donde va a empezar el verdadero terror va a ser En lo siguiente Donde va a empezar el verdadero terror va a ser No ¡Extremo! No Lo lanzaron Cero No te No debes estar tan cerca Debo actuar a Omega Mientras Omega está inmóvil Debo de buscarlo Y detenerlo Y al misil Cero Que debo de hacer Simple Oh demonio se va desprendiendo No te lo lanzaron No te lo lanzaron La vida se me fue, pero ¿Eh? ¿Baby Elves? Ahí viene el ma... El reloj malo Ah, ahí viene el asqueroso reloj Omega de... De ir a rescatar a mamá No te metas en nuestro camino Vete Nosotros la protegeremos por ti No tienes... No te interpongas en nuestro camino, vete Ok ¿Baby Elves se volvieron locos? Ok, esto no es bueno Oh, shit ¿Cómo lo evité? No me pregunté Me gusta el tema de la batalla también Creo que lo dije en Mega Man 03 Oh, shit No vi el otro Creo que nomás estoy atacando a Cran Ah, fuck Ah, fuck Ah, qué horrible cosa Wow, eso duele Mh, nosotros parece que perdimos, pero el misil pronto... se estrellará. Nuestra misión no ha sido completada. Quizás perdimos, pero veremos un segundo pronto. Su misión está completada. Oh shit. Oh shit. 20, 18, 15, 7, 15, 15, 15, 90, 91. Vitak está Skurif, 150 crystals, Aina, Vitapa y Martina. Oh demonios. Oh demonios. Y Omega absorbe al Dark Earth. Y se vuelve. Oh demonios. ¿Puedes encontrar este replay malo por nosotras? Sí, puedes ver este horrible replay por nosotras. Oh shit. Nosotros los replays de Narcadia, somos defensores de la humanidad, la única justicia. Y esto es un... Sastre del que... Esto es un... Pueblo de Seattle... Todo. Que el... Que el agente de Amado Justicia... Ray. Y ya los ataques de... Arpuya no le hacen nada. Yo soy... Arpuya. Perfecto. Cero, no te muevas, te transferiré a la base ahora. Transferencia. Oh shit, se salvaron por un pelito. Cero. Cero, estoy feliz de que se haces algo, por favor. Nunca hagas algo loco otra vez. Ay... Pienso sobre eso. ¿Qué hay... Sobre eso? ¿Qué... Cómo estar Pia? Cero lo llevó al cuarto de mantenimiento. Él estaba... Él no estaba herido... Pero... Él debe descansar y recuperarse mientras tanto. Las cosas han vuelto horribles. Las operadoras pueden recolectar la más... La información... La más información posible. Necesitando toda la información que tenemos hasta ahorita. Entendremos... Por ahora, un descanso. Ay... Estamos todos bien. Entonces, al final, ¿Quiere salvar tu data? Si... Si, quiere salvar tu data. Mmm... Todavía no entiendo... ¿Cómo Nercadia disparó un Isila a un área donde viven humanos? Solo para obtener al Dark Elf. Ah, what? Algo está quebrando nuestro circuito de transmisión. ¡Es Nercadia! ¿Qué? Apolos... Pantalla... ¡Oh, no! ¿Otra vez tú? ¿Pueden escucharme, miembros de la Resistencia? Y... ¿Doctora Seal? ¡Copia de X! Tenemos en custodia al Dark Elf. Y... Podemos parar este tonto conflicto. Solamente deben rendirse a nosotros. ¿Rendirnos? Ah... Denos esa nueva energía que ha inventado el Seal System. Si hace eso, le garantizo la seguridad de los Mavericks. ¿Eso es lo que quiere? Ah... Como resultado de este análisis del Seal System, la información que le podemos enviar ha determinado que combinado con eso con el Dark Elf, es posible generar enormes montones de energía. Este mundo se salvará de la crisis energética de un solo golpe. Así no tendrán más razones para pelear. Sil, una pregunta simple puede... La paz al mundo. Y Sil dice... No puedo. Entiéndalo. ¿Qué es esto? Ustedes están preparados para sacrificar a humanos para obtener al Dark Elf. No puedo... Ender después de ver esto. No les daré el Seal System. Ese... Eso sí... Un... Eso... Eso es para que los humanos y los Reploys puedan vivir en paz. Ah... Esa es tu respuesta. Bien. Ay... Tú tienes un monopolio de reservas de energía. Y cero. Un Repload con terroríficas habilidades de pelea. Tú no eres nada más que un simple extremista, ¿sí? Ah... No lo mantendrás hasta... Les regreso hasta ahora. Porque yo... Seré como ellos. Un humano. Ahora puedo... Ahora puedo mirar a las consecuencias sobre sus amigos mágiles. La misión se cortó. La milicia en... En Arcadia empezó a avanzar a nuestra base con... Múltiples áreas. Han lanzado una ofensiva total. Cero yo. Ah... Tú crees en ti misma y... ¿Qué es...? Eso es lo que viene... Después. Es mi trabajo. Dime qué áreas están y los puedo interceptar. Cero. Ah... Mostrando los... Los movimientos de Arcadia en el momento. Seleccionar misión. Sí... ¿Por qué no? ¿Por qué no Anomachine primero? Pero... Hemos detectado dos unidades de... Am... Am... Especialmente. Estas fuerzas estáis a aceptar. ¿Puedes interceptarlas? Sí. Ok. Muy bien. Te byarlo... Hemos detectado los... ¡Y si... Tres unidades de los dos dulces... Tres unidades de la misma división... un secretismas debo tener cuidado de que no baje mi puntaje hacia B no me puedo permitir que eso pase ahhh allí esta parte espérate ahhh pero parece que puedo hacer eso exacto wow pregunta del millón donde estaba el subtanque ahhh 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 no recuerdo donde estaba el subtanque y eso que eran dos ahhh creo que estaba ahí arriba si mal no me equivoco ahhh 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 enserio no me tiene que salir enserio me tiene que salir com ahhh ahhhh dingy eso igual un secret disc con chitomada no puedo pasar si no no tengo bien apretado me metí en la boca del lobo vamos excelente ya lo vi el tanque creo que este es para oh fuck no me sale vamos jajaja ok bueno bueno fuck ah no llego ahora si es que este ojo si espera hay algo ahí ah pero necesito otra habilidad de seguro no llego 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 muñeco mi cuerpo está regresando de la decadencia por la muerte de que no me dio la vida he regresado ya ahora Tomaré tu ridícula arma Vamos a pelear Oh Anomachine Oh Anomachine Si mal no recuerdo Oh jade Una impresionante Pelea supongo El mal siempre falla al final La historia puede juzgar quien fue el verdadero Tal vez tu perezcas Oh antiguo dios de la destrucción Si Capturaste el ex skill de Anomachine R Conseguiste split heavens Lisedus Autorecover Headchip Roderas Cinecrystals Y mi jack En cuanto baje 85 puntos Voy a dejar de Y nada de ser Ahora que Estamos sin Sin un lead Ahora que ellos están sin lead Los mercadenos Muchas gracias Si Ahora tengo que ir a ver Ya para terminar este video Ya para Todos los secret discs que hemos conseguido Hasta el momento Fila H Los cuatro guardianes Son los Reploids Con DNA Con ADN de X Con ADN Oh Hechos del ADN de X O sea Fairy Leather Answer Sharpia Phantom Y Oh wow Eso no lo sabía Pria DENTANSMANTI Sus Sus Tenazas Para Desse Se vio Reploids Pria Un Bebe rojo Anomachine Simeo Revivido Por Dr. Wale Tiene Una Vala Elíctrica Tile Cañón Un cañón Que se esconde Los muros Este Cañón Ataca En los postes Pequeños Mecaloides Hay Cañón Este Después Entonces Si los Ataca Sireman Esta planta Mecaloide Duele bien Si Claro Y Pécnicamente Esos son Todos Los Secret Disc Hasta el momento Tenemos Este Tierra Pse... Si Es Tierra Tierra Es 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 Terra Tierra Tierra Esta nunca la habia visto No se lo puedo... Crea, crea, ok Bueno, ahorita me quedan dos visiones en esto, pero... Se baja la pila, chicos Y... Oh, demonios No entiendo por qué me estoy... Decayendo ese... De... De un chorro de que estaba sacando Le bajé hasta ese 37, weón Pero bueno, esos son gajes de la oficina Bueno, chicos, nos veo en la próxima Adiós